¡Suscríbete al canal! Y en el portal de internet son parte de las 10 cosas que puedes hacer para irritar a tus contactos en la famosa red social. Tal como escuchó, en la encuesta participaron casi 2.000 usuarios, encontrando que el 52% utiliza Facebook con menor frecuencia debido a las actualizaciones irritantes de sus contactos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si a ustedes no les molesta esto, pues están lejos de la mayoría que puso a las actualizaciones sobre dietas y el ejercicio como las más molestas de Facebook. Me gusta cuando la gente que tengo como amigos, de hecho por eso los tengo, comparten parte de su vida, de sus gustos, cuando suben comida y le sacan fotos, me parece bien, son datos a veces que te entregan o simplemente te muestran parte de su vida. Muchos utilizan Facebook como una especie de bitácora o diario de vida. Me gusta a mí eso. No me parece malo. No tengo Facebook, pero no me gusta a mí esa gente tan exhibicionista. A todos nos encanta la comida. Disfrutamos con los asados, los pasteles, un rico almuerzo preparado por mamá. Pero lo guardamos para nosotros y nos sacamos pica a nuestros amigos subiendo las fotos de lo que comemos en nuestro Facebook. Esta irritante conducta está en el segundo puesto del ranking. A mí me es súper perjudicial el tema de Twitter y Facebook en el caso de mi gente. ¿Por qué? Porque mi gente de alguna manera, claro, está contenta porque uno le consiguió un contrato, porque no sé, hay posibles negociaciones. Pero también afecta a uno. ¿Por qué? Porque ellos lo publican antes de que el canal, en este caso, lo autorice. La otra vez me sorprendí, uno de mis amigos de Facebook publicó las fotos de un funeral de un tío. Te lo juro. Está en el cementerio, él atrás, como se veía el ataúd, las típicas carpitas blancas. Y esta persona ahí diciendo, hoy despedí a un gran tío que lo quiero mucho. Creo que ese tipo de cosas no está bien. Otra cosa que a todos los usuarios nos molesta son las solicitudes de juegos. Entras para saber de tus amigos, de los eventos por venir o conversar con un familiar que lo ves hace años, pero en cambio te pillas con un montón de solicitudes de tus amigos adictos a la entretención. Seguro más de alguna vez han dicho, entiendan que no me interesa jugar a tu jueguito. Como consejo le decimos, que tampoco haga tantos me gusta o comente siempre en el estado de una persona. Puede pensar que eres un psicópata. No rebeles a cada lugar que vas, a qué hora vas a ir al baño o comente sobre sus éxitos de manera constante. Lo más probable es que le arruine la experiencia a varios que incluso podrían optar por definitivamente eliminarlo por hincha pelotas. ¡Suscríbete al canal!